Destacados de la semana. La Comisión de Hidrocarburos emitió despacho al proyecto de modificación del compra neuquino presentado por el Ejecutivo Provincial. El texto incorpora nuevos aportes y sugerencias de los distintos bloques políticos y de diferentes actores del sector hidrocarburífero de la provincia. Los distintos referentes fueron consultados por la Comisión y por el Vicegobernador Marcos Kopman en varias reuniones de trabajo realizadas durante este año. El Vicegobernador comenzó este debate de cero. El 13 de enero tuvimos la primera reunión y hoy obtuvimos despacho. Por amplia mayoría han participado tanto en reuniones informales, todos los actores del sector, empresas, cámaras, sindicatos, diputados que nos acercaron muchos aportes, así como en reuniones formales donde se expusieron en esta comisión todas las opiniones. Hemos recabado y enriquecido esta ley al máximo. Y bueno, hoy queda un gran desafío al Poder Ejecutivo y a la Autoridad de Aplicación de ponerla en marcha y lograr que cerca de 1.200 empresas neuquinas puedan ingresar a la industria hidrocarburífera. Pero no solo que las empresas se ingresen, sino fomentar el empleo local. Legislatura activa.